¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Definitivamente Nicky, Nicole y Peso Pluma ya no ocultan su amor y es que ahora la parejita decidió tener una cita pública al asistir a un partido de fútbol donde fueron acompañados por nada más y nada menos que Leo Messi. Por eso hoy te presentamos así fue la cita de Nicky, Nicole y Peso Pluma junto a Leo Messi. Nicky, Nicole y Peso Pluma están disfrutando de sus días juntos en Miami. De hecho la parejita fue vista entrando al estadio donde estaría jugando el Inter Miami contra los FC Zinatti, en donde vieron el partido desde un exclusivo palco pegados al banco de suplentes del Inter, por lo que se pudo ver a Leo Messi dirigirse a su asiento no sin antes saludar al mexicano. Además al partido también asistió Bizarrap y Duki, por lo que según reportó el portal de noticias Infobae, a cada uno de los artistas se le regaló una camiseta negra con la 10 de Leo Messi y se la pusieron para ver el partido, salvo a Duki que se dejó una camisa hawaiana. Es por eso que podemos ver a Nicky Hassan hacer matching con su outfit. Por su parte los intérpretes de Por las Noches se mostraron de lo más cómplices durante todo el partido, pues no paraban de sonreírse mientras compartían algunas palabras. Además los dos no dudaron en juntar sus cabezas para posar ante la cámara. También cabe destacar que durante su estancia en Miami los cantantes se han transportado en el Lamborghini del mexicano, por lo que fue hace unos días atrás cuando Nicky compartió una selfie a bordo de este lujoso auto, mientras que pesos se pronunció al respecto comentando un emoji con los ojos de corazón. Y fue hace unas horas cuando Nicky compartió un video de ella dentro del auto, al mismo tiempo que Hassan publicó en sus stories una foto de los pies de la Argentina como copiloto y enfrente de ella una bebida de Starbucks. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.